Por lo menos 70 mil personas son víctimas de las redes de trata de personas en Colombia. En la región muchos son engañados con la promesa de jugosos trabajos en el exterior. Nuestro periodista Oscar López nos informa. En ciudades como Cali, la trata de personas puede comenzar con atractivos ofrecimientos de trabajos en el exterior que se transforman en esclavizantes experiencias de explotación sin condiciones sociales, prostitución y otros frentes. De ofrecimientos de carreras artísticas, ofrecimientos en el modelaje por ejemplo también y lo cierto es que la trata significa que a una persona la captan con ese engaño, con coacción para trasladarla a otro sitio dentro del mismo país que sería la trata interna o por fuera del país que es la trata transnacional con el fin de explotarla en diferentes actividades. No obstante los riesgos, muchas personas caen en estas redes. Que demandan personas que trabajan por bajos precios o que demandan personas para el mercado sexual. Entonces la trata hay que entenderla en un contexto de oferta y demanda. En Colombia se ha identificado un promedio de 70 mil víctimas anuales por estas redes de tratantes de personas que en Cali y el Valle del Cauca proliferan. Inicialmente las redes se orientaban hacia España, Italia y Holanda. Posteriormente el objetivo era llevar personas hacia Panamá. Y en los últimos meses se ha identificado que han cambiado las rutas hacia el Perú, Chile y Canadá. Para las organizaciones que trabajan este tema, lo más grave es que las víctimas que logran salir de estas redes no se les presta la seguridad suficiente para que procedan a denunciar sus casos.